Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Edición Roja Hardlock O, como bien lo conoce Lorechan, Pokémon Comunista Hardlock En fin, ay, qué grande que es mi niña Estamos aquí en la ruta donde capturamos al Furby Loco, ¿no? Porque es un manky macho Y bueno, ahora nuestro siguiente destino es Ciudad Carmín Aquí tengo a mis queridos Pokémon Bueno, Arfil perdió dos PS en la captura contra manky Pero bueno, aún está en condición Es solo un arañazo Para Arfil esto no es más que un simple arañacito Así que nada, vamos a dirigirnos aquí al subterráneo que nos conduce a Ciudad Carmín Ya hemos pasado el subterráneo Y entramos a una nueva ruta Aquí podemos capturar un nuevo Pokémon salvaje Siempre y cuando sea un Pokémon que todavía no tengamos Por tanto... Sí, voy a continuar con Roland A ver que... Espera, a ver si por aquí hay algún... Entrenador Sí, aquí hay uno Vale, pues peleo contra este entrenador Y luego ya... Mira a ver que Pokémon nos aparece en esta ruta Siempre y cuando no... No lo tengamos No hay muchos bichos por aquí Pues qué lástima A mí que me importa Yo lo que quiero es un Pokémon que todavía no lo tenga A ver, cazabichos ¿Es que me sacas un Weedle? Vale Pues venga A Weedle se va a ser funeado por su última evolución Vamos con el ataque furia, por ejemplo Cárgatelo, cárgatelo Vamos, va, 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 va ¡Vamos, Arfil! Muy bien Fantástico Siguiente Caterpie Vamos a cambiar Y vamos a ir con... Vamos con Roland, por ejemplo A ver qué tal Se nos apaña Roland contra un Caterpie Vamos con el placaje A ver cuánto me quito... Bueno, me hace disparo de mora A ver Estuvimos siendo más rápidos aún así Pero me hace solamente disparo de mora Caterpie, quiero ver cuánto daño me haces tú Con el placaje Bueno, ya es igual Nada, me quita menos incluso Jajajaja, ya está Muy bien Roland Siguiente Weedle Vale, aquí sí que cambio Porque no quiero que... Oh, bueno, no, 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 no Espera, voy a hacer una cosa Ahora cambio Perdón Ay, no sé qué me pasó ya mi garganta Vamos a poner de A de King Venga Ay, encima lo falla Cornada y listo Muy bien, de King Excelente, veis Y así por lo menos Roland se lleva algo de experiencia ¿Bromeas? No, no, no Yo no bromeo en esto Yo no bromeo en esto A ver Primer Pokémon de ruta Que es... Monkey ya lo capturé antes Bueno, antes En el anterior capítulo Odis ya lo tengo Así que tampoco cuenta Uy, algo me dice que en este... En esta ruta me va a aparecer solamente Pokémon Que ya tengo Repes Míralo Odis ya lo tengo Pidgey ya lo tengo Pidgey ya lo tengo Pidgey ya lo tengo Eh... Pues lobitas y lobitos Con todo el dolor de mi corazón En esta ruta No voy a poder capturar ningún Pokémon Porque todos los que aparecen aquí Ya los tengo Todos los que aparecen aquí Eh... Salvajes Ya... Ya los tengo Los tengo completamente a todos Nada Nada Y nada Pues nada Pues... Ruta cancelada Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Si aquí me aparecen solamente Pokémon Repes Pues... ¿Qué le voy a hacer? Vamos a pelear con esta gente ¿Quién está ahí? ¡Deja de espiarnos! ¿Qué voy a estar espiando? Si estoy aquí frente a vosotros Si estuviera escondido en la hierba Como un Velociraptor Vale Pero no Estoy aquí frente a vosotros ¿Qué me estás contando? ¡Squirtle! ¡Squaro, squaro! Vamos a calmarnos A ver Vamos a ir con el doble... ¡No! Quería ir con el doble ataque Antes ¡Ah! Bueno Pues es igual Ataque fue bien ¿Ya crees que lo aguante bien? ¡Uy! 69 PS ¡Ja, ja, ja! Venga Doble ataque Ay, creo que no nos vas a poder... ¡Ah! Lástima Bueno, no importa Rematamos con picotazo venoso Y ya está Ya tu puta casa Listo ¡Hala! Bueno, solamente tenía un Pokémon Sencillamente no puedo ganar Pues no Contra mí no puedes ganar ¡Perdona! ¡Esta conversación es privada! Ya vi que me importa Estamos en un país libre Además estoy en una vía pública Y lo público siempre gana Lo privado Comunista ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya A ver, ratatá Vamos con... Doble ataque, por ejemplo ¡Ole! Criticazo de Arfil Muy bien Este es nuestro querido Abispón Siente... ¡Hostia! ¡Un pistacho! ¡Un pistacho! ¡Me va a sacar un pistacho! Pues vamos a sacar a The King Que por algo The King tiene el tipo tierra Y así ese pistacho no nos puede hacer nada de tipo eléctrico Vamos con The King Coronada, por ejemplo Y muerto ese pistacho Muy bien, The King Buen trabajo Y además The King sube al nivel 20 ¡Perfecto! Oye, pues... Ahora que me acuerdo Es verdad, The King tiene el tipo tierra Puede venirnos muy, 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 muy bien En el combate contra el teniente Shur Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Vale, siguiente entrenador ¡Jamás te había visto por aquí! ¿Eres bueno? Ahora vas a comprobar si soy bueno o no, tío ¡Eh! Ahí hay un riach... Bueno, un riachuelo Una pequeña laguna Puedo utilizar esta ruta Cuando tenga... Una... Una caña buena O una super caña La caña vieja no Porque solamente me aparecerá en Magikar Y ya tengo a Magikar Pero ahí puedo pescar A lo mejor me aparece algún Pokémon Tipo agua interesante Vale, a ver que me sacas Un... ¡Batterfree! Hostia puta Cuidado con Butterfree Cuidado con Butterfree Cuidado con la hermosa mariposa De los polvos mágicos Porque puede tener confusión Y eso a Arfil le puede hacer muchísimo daño Así que vamos con Romy-chan Vamos con Romy-chan Somnífero ¡Uf! Menos mal Menos mal Menos mal que en la tercera generación No existen las habilidades Y ese Butterfree no tiene ojo compuesto Vamos con el picotazo Por ejemplo ¡Olé! Criticazo de Romy-chan Esa es nuestra waifu ¡Sí, señor! Muy bien, Romy-chan Perfecto Y además Arfil Subenivel 22 Lo cual... Genial Lo cual es genial Sí Eres demasiado bueno Ya te lo expliqué Y no me quisiste hacer caso Vale, aquí hay dos más Esperándome de forma traicionera Pues nada Vamos a pelear contra ellos Yo pues vale Jugaré Pues venga Pues juguemos ¿A qué? ¿Al parchís? ¿A la oca? ¿Al teto? Ya, Alex Concéntrate A ver Vamos a ver Que me saca un PG Vale Voy a ir con el ataque de furia Porque el doble ataque No le va a hacer mucho Como es tipo Pájaro Pues Así que toca ir con el ataque de furia Muerte hasta que caiga Ese pajarito Joder Que le quedaba solo un toque Arfil Por favor Me cago en la voz ¡Hostia! ¡No me lo falles! ¡No me lo falles! ¡Arfil! ¡Ponte gafas! ¡Ponte gafas! ¡Coño! Pues ya Vale Vamos a cambiar Pichi, 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 pichi Vamos con Gamer Por ejemplo Vamos con Gamer A ver qué tal Vamos con el Asquas Atacadena Verás como empezamos a fallar Verás como empezamos a fallar ¿Ves? Es que no falla Me hacen el Atacadena Una sola vez Una sola puta vez Y ya empezamos a fallar Como unos campeones Como unos fucking campeones ¿Por qué? Porque el juego es así de hijo de puta El juego es así de hijo de la gran puta Me cago en tu sangre Joder Luego que sí me cabreo Tío, luego que sí me cabreo Eh, pichi Eh Nada, nada Vamos a seguir con Arfil Y ya está Creo que Arfil es el que me está dando Mejores resultados Ahí está Poco a poco Te voy haciendo mierda Quiero ataque furia Y muertísimo Vale, ya está Fuera Tomad por culo Tanto pajarito asqueroso No funcionó No, no funcionó contra mí Joder A ver, siguiente ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? No, quiero luchar contigo Por eso he venido aquí A ver ¿Qué me saca el entrenador junior este? ¿Dos Pokémon? Coño, un Spiro Uy, aquí tengo que cambiar Aquí tengo que cambiar Porque ese Spiro puede tener Bueno, de hecho Tiene picotazo Así que mejor Vamos con The King Vamos con nuestro Rey Malicioso Ay, lo falla Vale Pues mejor para nosotros Cornada Y ese Spiro Muertísimo Criticazo The King Muy bien Vale, siguiente Un Raticate Eh, vale Pues sigo con The King Sigo con The King Y encima es un Raticate Ilegal Porque hasta el 20 Hasta el nivel 20 Ratatá no evoluciona Raticate A mí no me jodas Bien, jornada de nuevo Y adiós a esa puta rata Ah, arreando Perfecto The King Perfecto Yo no empecé ¿Que tú no empezaste? Pero si fuiste tú el que me dijo Ay, vamos a hablar Encima excusate Asqueroso What the f- Fucking Miga Y tucutucu Vamos a curar el equipo ¿Vale? Y ahora Y ahora Eh, tengo que hablar con Este es del club de los entrenadores No Este es el que me da la caña vieja Bueno, ya que estoy Que me la dé Me encanta pescar ¿Y a ti? ¿Te gusta pescar? Sí Fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto y pesca, jovencito Le decimos la caña vieja Que la caña vieja Solamente funciona para capturar Magikarps Y ya está Y no voy a pescar Magikarps Porque ya tengo uno Así que Se va a quedar muerta de risa Esa caña Que nos han Regalado Ah, yo lo que busco es El club de fans De Pokémon ¿Qué es este? Club de fans de Pokémon Bienvenidos todos Genial Porque este ahora Me va a dar El bono pa' la bicicleta Yo presido el club de fans De los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente En cuanto a los Pokémon ¿Y bien? ¿Has venido para saber Más cosas de mis Pokémon? ¿Sed? Muy bien Pues escucha Mi preferido es Rápidas Es gracioso Cariñoso Veloz E increíble ¿No crees? Es sorprendente Simpático Y lo quiero Si lo abrazas Cuando duerme Es tan cálido Y mimoso Es espectacular Encantador Ups Mira que hora es Hablo demasiado Gracias por escucharme Toma esto Y ahí está Regimos el bono Para una bicicleta Cambia eso por una bicicleta No importa Mi Firo me llevará volando A donde sea No necesito una bicicleta Oye pues ya que estás Dame la M.O. De la volación Y mejor para todos Espero que te guste pedalear Sí La verdad es que sí Eso no te lo voy a negar Me gusta mucho Montar en bici Y aquí está el gimnasio Pero Necesito la M.O. De la cortación Y para conseguir la M.O. De la cortación Tengo que entrar En OSS A ver En esta casita Que me cuentan Eh Tú que quiero hablar contigo ¿Qué es esto? Ah es un pichi Querido Pipi Querido Pipi 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 Calzas largas ¿O qué? Espero verte pronto Dicen que En la ciudad de Azafrán Tienen problemas Con el Team Rocket En la ciudad Kazmín Parece segura Pues eso parece Pues esto Esta es la Cueva Diglett Esta es la Cueva Diglett La Cueva de los Topitos Aquí puedo capturar Un nuevo Pokémon salvaje Así que ¿Qué os parece? ¿Capturamos un Topito? Vamos a capturar un Topito Venga Bueno y de hecho Ya que estoy Ya que estoy Voy a pasar La La Cueva de los Diglett Ya que Si la paso Llegamos a una ruta Donde Uno de los ayudantes Del profesor Si mal no me equivoco Nos entrega La MO Del Destello De la Destellación ¿Sabéis? Bueno Primer Pokémon de ruta Que es un Diglett Vaya Que sorpresa No me lo esperaba Un Topito Un Topito Ay como he hecho de menos Realizar repartos De Pokémon Bueno ya los traeré de vuelta En algún futuro próximo No os preocupéis Vamos con el picotazo venenoso Pero no te lo cargues No te cargues ese Diglett Gracias Arfilio Gracias por no cargarte ese Diglett Vamos a lanzar Otro picotazo venenoso más Vale Y ahí Tendría que dejarse capturar Me da igual que me hagas ruñido Porque no te voy a atacar más Vamos con la Poké Ball A ver Uno Dos Y tres Perfecto Diglett Capturado Muy bien Estupendo Pues a ver ¿Qué mote le ponemos a este Diglett? A ver que mire La lista de los motes Este Diglett Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Venga va Lo voy a llamar Juanmi En honor a otro suscriptor Que tengo aquí en el canal Que sigue diariamente Mis series de Pokémon Pues este va por ti Juanmi Listo Pues nada Juanmi bienvenido Al PC Ya veremos Si más adelante Te pongo en el equipo No lo sé Ya lo vamos viendo Y ahora me voy a poner Un repelente Que los tengo aquí Que me compré bastantes repelentes Y nos vamos Al final De la cueva De los Diglett Listo Ya está Solucionado A ver Creo que es aquí Donde está Eso es Un poco Andaloritado Ah pues no Pero puedo usar Movimientos como el de cortar Mierda Es verdad El serpente Se agotó Mierda Puta Busco un Abra ¿Quieres cambiarlo por Mr. Mime? Me mola Mr. Mime Pero no 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 Aparte que ya no tengo Abra Lo tengo Al Abra lo evolucioné A cada Abra Así que ya no te lo puedo Intercambiar Ah Amadita sea Necesito la M.O. de la cortación Si no no hacemos nada Y hablando de Cadabra ¿Dónde lo tengo? Aquí Usa el transporte Para llevarme de vuelta A Ciudad Carmín Gracias Vale pues Confirmado Primero tengo que Entrar al S.S.A No si no No hacemos nada En ese caso En ese caso Voy a dirigirme A la ruta de aquí De la derecha La que hay aquí Para capturar A otro nuevo Pokémon salvaje Porque esta es nueva ruta Así que veamos Que nos aparece aquí Y también hay entradores Con los que combatir Así que mira tú que bien XD Venga Primer Pokémon de ruta Que es un Espero no cuenta Porque ya lo tengo Dame un Pokémon Que todavía no tenga Por favor Ruta por favor Primer Pokémon de ruta Que es un Este sí cuenta Drowsy Vale pues Vamos a capturar A este Drowsy Drowsy No No es de mis Pokémon Favoritos Pero bueno Puede estar Puede estar interesante Puede estar interesante No te voy a decir que no Vamos a poner a Vamos a poner a Vamos con el placaje Pero no te lo cargues No te lo cargues Vale 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 Perfecto 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 Dios mío No me puedo creer Voy a utilizar Un Cochino Magikar Con cariño Eso sí Roland Voy a usar Un maldito Magikar Para capturar A un Drowsy Quien da más Venga vamos a lanzar La Poké Ball Y venga Drowsy Captúrate Uno Dos Y tres Perfecto Drowsy Atrapado Muy bien Pues ya está Ya tenemos al Pokémon De salud Capturado Ya os digo que A ver No está mal Drowsy No está mal Drowsy Pero Yo Mientras que Tenga A A este A A Brandon Super Voy bien equipado En lo referente A los Pokémon Tipos 5 A ver que busco Un mote para este Drowsy Vale ya lo he decidido Por petición Del suscriptor Irma Layan García Este Drowsy Futuro Hypno Se va a llamar Se va a llamar Li 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 Eso es Pues nada Lili Futuro Hypno Bienvenido Bueno Al PC De las reservas Ya veremos Si más adelante Te pongo en el equipo No lo sé Ya lo Lo vamos viendo Lo vamos viendo Bueno Ahora voy a colocarme Un Repelente Para que no Enfrento contra unos Cuantos enteradores De esta ruta Y ya lo dejamos por hoy Y ya mañana O cuando pueda Vamos al S Mis Pokémon Ya deberían estar listos Y yo también Estoy listo A ver Que Pokémon Me va a sacar Este joven Nidoran Macho Vale Vamos con Nuestro querido Arfil Y teniendo en cuenta Que el tipo Veneno es débil Contra El tipo Bicho Pues doble ataque Y ese Nidoran Por donde ha venido Uy Que casi cae De un solo golpe Arfil Muy mal eso Vale Nidorino Sigo con Arfil Sigo con Arfil Madre mía En serio No me puedo creer No me puedo creer Que en esta serie Un maldito Vidril Que recordemos Que el tipo Bicho Es de los peores Tipos En la primera Generación Este siendo O sea Pokémon clave No Lo siguiente Increíble Increíble Lo de Arfil Increíble Soy demasiado joven Yo también Bueno ojalá Bueno ya A ver Vamos a poner el calvo Competición No me canso de competir Yo tampoco me canso de competir Siempre y cuando la competición Sea sana A ver Jugador Que me sacas Un Bellsprout Vale Os lo recuerdo Os lo recuerdo A todas y a todos Arfil va a ser Pieza clave No Lo siguiente En el combate Contra Erika Porque si el tipo Bicho Es fuerte Contra el tipo Planta Y contra el tipo Veneno Cuidado con Arfil Que se va a sacar bien La chorra En el gimnasio Contra Erika Yo lo dejo ahí Vale Vamos a cambiar Para no ir siempre con Arfil Y vamos con Gamer Por ejemplo Que nuestro querido Gamer Se está quedando Muy atrás Así que venga Vamos con el Asquad Pues bueno No Hijo de puta La madre Que te parió Coge bienvenena Gamer Tuve una oportunidad Y la desaprovechaste Bueno No importa Vamos a utilizar El teletransporte De Brandon Super Curamos al equipo Y ya está Y Gamer Ya no está envenenado Venga Vamos a enfrentarnos Contra un entrenador más Y ya Y ya lo dejamos Para no servir Tan largo A ver Vamos aquí Vamos aquí Con este Con este me he enfrentado No Pues vamos a poner Y ya terminamos el capítulo Vamos allá Pero no hagas trampas Yo no hago trampas Aquí es La puta CPU La que hace trampas Yo no Y si las hago Es para contrarrestarlas Así de simple Vale a ver Oh solo tengo un Pokémon Ekans Pues venga Arfil Combate contra este Ekans Y cárgatelo Vamos con el doble ataque Por algo eres Eres el mataculebras De esta serie Arfil el mataculebras Ala Se acabó Que no puede ser Si puede ser Te he destrozado Física y mentalmente Vale Me da igual Yo voy a terminar ya aquí El capítulo Así que Ya está Lobitos y lobitos Dejamos aquí ya este Capítulo de Pokémon Comunista Harlock Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Muchísimo Ya en el próximo capítulo Estaremos explorando El SSA A ver que tal Se nos da Y nada Como siempre os digo Si este video os ha gustado Si ha sido de vuestro agrado Ya sabéis Dale un buen me gusta Que es gratis Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Ahí abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo video Un abrazo enorme 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 Para todos y todas Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!